Hola, bienvenidos a la explicación sobre el caso de finanzas operativas. En este módulo lo que vamos a hacer es analizar la gestión financiera a corto plazo por parte de una empresa llamada Rocamosa. A lo largo del enunciado del caso se dan una serie de comentarios sobre la empresa, cuál es la situación, cómo se ha llegado a la situación actual y se ofrece un balance de la empresa entre el año 2008 y 2013. En este balance se ve cómo la empresa ha ido evolucionando, cómo han ido variando tanto su activo, su pasivo y su patrimonio neto y lo que se pide sería, en el caso primero, analizar el fondo de maniobra de la empresa, tal y como se ha visto en el módulo, habría que analizar el fondo de maniobra desde la perspectiva corriente, desde la perspectiva no corriente y valorar cuáles son las líquidas de la empresa. Para ello se conoce el ratio de circulante y de tesorería. Entonces, con el análisis del fondo de maniobra, el análisis que nos permite el ratio de circulante, podríamos realizar una valoración sobre la empresa, podríamos ver cuál es su situación a corto plazo y se pide finalmente realizar una pequeña valoración de cuál es el método que se considera más importante, cuál es el método que se considera más interesante para el análisis financiero de la liquidez de la empresa y indicar cuáles serían las diferencias teóricas en las cuales basaría la argumentación el alumno. En el caso segundo, lo que se hará será analizar ya el requerimiento de capital circulante. Los requerimientos de capital circulante son los activos que existen a corto plazo y los pasivos que existen a corto plazo. Entonces, lo que se pide es que con la información dada en el balance se calculen cuáles son las necesidades de capital que va a tener la empresa en el corto plazo para cada uno de los distintos periodos. Conocidos los requerimientos de capital de cada uno de los distintos periodos, simplemente sería comentar cuál ha sido su evolución y emitir una opinión sobre cuál es la situación financiera a nivel de liquidez, a nivel de corto plazo de la empresa, cómo ha ido evolucionando su situación a corto plazo entre el año 2008 y el 2013. Para esto se ofrecen dos notas que serían en el cálculo de las necesidades no se debe de considerar la caja para el activo corriente y para el pasivo corriente no se deberá de considerar el importe de los créditos. Se considerarán en el activo corriente el resto de las necesidades de circulante que no sea la caja y en el pasivo corriente no se tendrán en cuenta los créditos, se tendrán en cuenta simplemente otro tipo de fuentes ajenas a corto plazo. Muchas gracias.